Claro, tenemos las imágenes de esa visita al bosque de reflexión. Estaba reflexionando. Sí, ya, ya. Polo, polo, mira, mira. El Tito Andreu se va de vacaciones y me deja el programa. Ha sido muy generoso. Me siento muy afortunado, sí. ¿Generoso? Él es el afortunado. Se ha aprovechado de ti. Se ha aprovechado de nosotros. No es verdad. Él nos quiere. Él nos ha explotado. Cada día hemos hecho sección. Cada día. Y él se reía desde la silla de presentador. Se reía de ti. Se reía de nosotros. No hables así del amo. El amo nos quiere. Nos ha dado la oportunidad de salir en la tele. ¿No lo ves? Él está viejo. Está cansado. Es rico. Nosotros somos jóvenes. Cuando vuelva de vacaciones el programa será nuestro. Nuestro. Buena fuente. Mi tesoro. Mi tesoro. Basta. Déjame. No quiero irte más. ¿Me oyes? Vete. Márchate y no vuelvas. Márchate. Quédate con su programa. Quédate con su cabellero. Quédate con su Haber. Vete. 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 Vete.